La muerte sigue rondando en el departamento de Usulután. Los municipios de Jiquilisco y la cabecera departamental son los que se llevan las primeras posiciones en la medición de la violencia. En todo el departamento, solo en el mes de agosto se registraron 80 personas asesinadas. En su mayoría los hechos son consumados con arma de fuego, lo que evidencia la falta de control de las autoridades sobre el tráfico de estas y las consecuencias son palpables. Todas estas muertes violentas han provocado un efecto negativo en los ánimos de la población, pues ahora la inseguridad persiste en muchos municipios del departamento usuluteco, que este año ha visto como la tasa de homicidios se duplicó de los 41 en julio hasta los 80 que hubo en el mes que acaba de finalizar. Agosto se quedó a uno solo del récord total que se tuvo en mayo con 81 homicidios. El impacto en la población es tan grande, no solo en los familiares que pueden incluso generar muertes, sino que también el terror que genera en la población, el hecho del incremento de homicidios, sigue reinando y las personas no dejan de sentirse incómodas e inseguras. El clima de violencia que se percibe con estos homicidios ha provocado pavor y miedo entre los usulutecos, quienes salen diariamente de sus hogares a ganar el pan de cada día, sin saber si podrán regresar a sus casas sanos y salvos. Informó para Noticieros Sucesos, David Cruz. Noticieros Sucesos